Pero hablábamos Estados Unidos y me pregunto si puede influir la guerra de Oriente Medio en el resultado de las elecciones de Estados Unidos que todos esperamos. Pues yo creo que sí, vamos, yo creo que sí y vamos a ver lo que sucede. Estamos prácticamente a menos de un mes. Bueno, yo sí lo veo, pero realmente el impacto creo que la gente ya lo da por descontado, igual que el intento de asesinato a Trump lo dan por descontado. Vamos las encuestas, las vemos paralelas todo el rato, 50-50, con un punto de diferencia. Se va a jugar yo creo que la última semana y esperar milagros ahora mismo es lo único que puede esperar. Los candidatos van sobre seguro, así que muy probablemente, como siempre, lo veremos por un puñado de votos cómo se resuelve esto, al igual que ocurre en España. Arantxa, ¿qué opinión tienes? Es que no lo sé. Y cuando no conozco los temas, prefiero no inventármelo. Estados Unidos, pues evidentemente cualquier cosa que ocurra también en el planeta también tiene un impacto en el país, pues porque tiene intereses en muchos sitios, porque tiene soldados en muchos sitios. Entonces yo puedo imaginar que, bueno, por lo menos las facciones de unos y otros algún impacto habrán tenido, pero coincido con Iván, seguramente ese impacto esté ya muy descontado. Gracias. Gracias.